Buen día amores Hoy va a ser un día bonito Hoy va a ser un día feliz Me están esperando Mario y Omai aquí debajo Y nos vamos a ir a dar una vuelta en bici Es algo que queríamos hacer desde hace tiempo Y hoy es el día Hoy es el día Ana, Omai y Beyoncé Beyoncé, Mario haciendo fotos Este es el equipo de la excursión de hoy Por bici, o sea Por Madrid con bici No sé hablar, estoy muy contenta ¡Suscríbete al canal! 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 Supongo que vosotros habéis visto la serie de dibujos animados Que se llamaban Jimmy Neutrón ¿No? Bien, pues Jimmy Neutrón ha venido con nosotros Jimmy Espera, a ver si no me mato ¡Jimmy Neutrón! El niño inventador No, no, estate el pelo para atrás, niño El pelo para atrás Oye, oye, vamos a callarnos ¡Ah! Me puedo parar la cámara porque voy en la bici Voy a esperar a ver si alguien para la cámara ¡Omai! ¡Para la cámara! ¡Ah, vale! Pensaba que no estaba grabando yo Y después de esta pausa... ¡Esta pausa! ¡Esta pausa! ¡No! ¡Mirad, es como hay! Nos vamos a... A los columpiops ¿Verdaps? ¿Omaps? ¿Verdaps? ¿Pamai? Correcto, correcto Por favor ¡Om! ¡Hi! ¡Woo! Bona Tde! ¡Azaj 7! ¡Ja,加入rzejú, ays 5ס! ¡Nos, temptation! Y de nuevo, pillamos las bicis, que nos vamos a jalar. A comer, pítamelo porque es genial. Montando en bici por Gran Vía, capítulo 1. Parece que estamos haciendo esfuerzo, pero en realidad esto va solo. Vamos Mario, está en verde, dale. Estamos llegando, estamos llegando. Bien, vamos. Vamos a comer. Mira, hemos hecho 15,43 km, una hora, casi dos horas. Ya está, estas calorías, esta media de velocidad y esta media de pulsaciones. ¿Qué te parece? Y súper felices, ¿no? Mira el sitio, mira el sitio. Aquí comemos, ¿no? En el salón de tu casa, ¿no, Mario? ¿Has visto? Estamos en un sitio muy guay, ¿no? ¿Verdad que sabes? Sí, me he perdido, me he perdido. Me he perdido, me he perdido yendo al baño. Me he perdido arroz melo. Sí, húndete en la miseria. Sí, sí. Muchas gracias. Es de tarde de tarde y es de AT1. Y... Sí. Necesito saber si os ha gustado esta mañana. Mucho. Me he dicho de repetir más veces. Claro, como él ha salido en una serie ya es interesante, ¿no? No, así muy bien, muchas gracias. Estaba todo muy rico. No, pero que estoy hablando esta mañana. No me escuchas nunca. Bueno, nos hemos pasado bien, ¿no? Con la tontería. Sí, nos hemos pasado muy bien. Tenemos que repetir esto de ir en bici. Parece que estoy llorando. De hecho, lo estoy haciendo. Hemos sido súper cívicos, respetando toda la comunicación, todos los semáforos. Sí, sí. No nos hemos saltado ningún semáforo ni nada. Hemos bebido Coca-Cola. Hola. Vámonos. Uy, que me das en el tatu. ¿Dónde está? Pues nada, niños. Adiós. 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 Nos vemos mañana. Adiós. Esto es muy guay. Adiós. 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 Qué bien me lo he pasado. Qué bien me lo he pasado. Sé que es un poco raro, pero vamos a dejar el vlog aquí. Porque más que nada me voy a dedicar a hacer cajas lo que queda de tarde. Me he reído muchísimo. O sea, en el restaurante estábamos liando a la parda porque es que nos estamos riendo mucho. Me ha dolido la barriga de reírme. No se puede una reír tanto. No se puede. Bueno, sí. Y debe. Y debe. En fin, lo vamos a dejar aquí. Me voy a ocupar de la mudanza que en dos días ya lo muevo todo. Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo. Espero que os haya molado. Yo creo que sí. Está muy bien. Ni siquiera lo he visto y no lo he editado aún. Pero tengo muchas ganas de editarlo porque seguro que ha quedado bien. Seguro que ha quedado bien. Nos vemos mañana. Es que lo muevo. Chao. Chao.